Música Ellos vienen, cambiaron mucho lo que venían haciendo, un equipo con más dinámica, con más agresivo en la parte defensiva y en ofensiva Y es que estar, como le digo, cuando nuestro equipo está encima, está presionando, es agresivo para ir a atacar, es agresivo para defender Es muy difícil encontrar un equipo aquí en Chile que pueda estar a la altura Y nosotros sabemos que si nosotros hacemos ese juego, podemos conseguir, pero tenemos que estar mentalizados Cierto, mentalizados en que ese tiene que ser el juego y que tenemos que llevar a cabo el fin de semana Sobre la credibilidad del técnico, yo le puedo asegurar que es 100%, de parte mía yo puedo hablar Y me parece que mis compañeros, yo lo creo 100% y sé que es la forma que necesitamos Pero no sé por qué razón, no se nos ha dado lo que queremos todos La visión, la visión, la idea, está en nuestra mente Falta ser más, tener más, mejor de parte de los jugadores, convicción Para poder llegar, porque como ya todos saben hubo un gran recambio, jugadores Que a lo mejor no venían con la idea, cierto, de la que llevábamos en torneos anteriores Pero ese es el trabajo que tenemos que hacer Pero yo le puedo asegurar que por lo menos yo estoy 100% comprometido Y le creo totalmente lo que nuestro cuerpo técnico quiere llevar a cabo Y contra Rubio de Conce sabemos que es un equipo que juega bien Que revertió lo que fue el año pasado, ahora está mucho más agresivo Está jugando muy bien, intenta jugar mucho más Lo vimos anoche contra Unión, donde intentan salir siempre jugando Por eso, equipo donde hay que presionarlo y presionarlo bien Si no lo presionas bien te pueden salir jugando muy fácil Y tienes jugadores muy rápidos por banda, Muñoz, Vargas se engancha bien Que te pueden complicar bastante Entonces es donde, si querés presionarlo, que es lo que queremos nosotros Tenemos que estar convencidos de que hay que ir a presionar Y ir a robar la pelota Eso es importante para que una presión sea bien ejecutada El ingreso de Broguier también le cambiará algo de rostro al equipo Y ojalá, ojalá, ojalá que ayude a que el equipo mejore Todos los que vienen seguramente intentarán hacerlo bien Y ayudar al equipo para que el equipo esté más sólido Y se vea un buen funcionamiento Nosotros en la semana trabajamos mucho Mucha responsabilidad lo que pasa es nuestra Y ellos también la tienen porque son los que entran al cancha y juegan Y porque en la semana también ellos tienen la posibilidad de opinar Y de hablar, y de expresarse, y de intercambiar ideas Y nosotros somos muy abiertos en el sentido Tratamos de ponernos de acuerdo en todo lo que hacemos Lo que sí estamos seguros Que estuvimos de acuerdo en todo Que fue el peor partido que jugamos O sea, eso no tenemos ninguna duda que fue así Todos Y nosotros, los hinchas, los dirigentes, los jugadores Así que estoy seguro que no va a volver a pasar Y que peor no se puede jugar tampoco No, creo que peor no se puede jugar Y así todos hemos tenido algunas situaciones de gol Jugando pésimo como lo hicimos Y más allá de... Porque yo digo que vos podés jugar algún partido mal Pero nosotros hemos jugado algún partido Donde hemos quedado un poco desequilibrados O hemos ahorrado muchos goles Y no han llegado un par de veces y no han hecho goles Porque no han parado Pero como el otro día no habíamos jugado nunca Entonces Estoy seguro por cómo los veo a los jugadores Con las ganas que tienen de revertir esto Porque yo estoy seguro que a nadie más que ellos Les molestó el partido que hicimos otro día Entonces Y a nosotros por supuesto que también A todos, a los hinchas, a los dirigentes A nadie nos gustó lo que hicimos Entonces Y eso Y sí Por ahí el hecho de tener un equipo como es la U Que es un equipo Muy buen equipo El campeón Pero nosotros contra la U Cuando vinimos acá También jugamos muy bien O sea Más allá de haber perdido Habíamos tenido muchas situaciones Ellos llegaron pocas veces y nos convirtieron Excepto Colo-Colo Creo que no hubo otro equipo Que haya sido mejor que nosotros El campeonato anterior Este cambio de dibujo Que pregunta el colega Puede dárselo Hugo Droquén, ¿no? Sí Está Hugo Está Está muy bien Fernando está muy bien Larry entrena muy bien O sea El Chago también está bien O sea Hay muchas chances De que Están todos con ganas de jugar Los vemos a todos con mucha fuerza Muy animados Rápido Intenso Así que Bueno Esperemos que Son todas palabras estas La realidad es que Esperemos ver el partido En el domingo Como es la realidad Y lo que todos queremos que ganar Y es lo que sirve al fin y al cabo